Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Nuevo concursante, el cuarto en este caso, de Supervivientes 2022. Esto, sin duda, va a la carrera. Recordad que esta mañana mencionábamos la incorporación al casting de Ainhoa, que ganó Operación Triunfo. Bueno, deciros que al escultor Nacho Palau, el colaborador Kiko Matamoros y la cantautora Ainhoa Canta la Piedra, ahora se le suma como participante Marta Peñate, la concursante de varios realities, entre ellos Gran Hermano y La Isla de las Tentaciones. Recordad que Marta está preparando su boda con Tony Espina, el ex de Macoque, a quien a su vez conoció en GH VIP, en Gran Hermano VIP, vamos, y con quien mantuvo posteriormente una relación que, he de decir, no duró demasiado. Marta participó en Gran Hermano cuando era pareja de Lester, con quien estuvo 11 años y con quien rompió, recordad, cuando ambos participaban en La Isla de las Tentaciones, donde la pareja desde luego salió herida, pero de muerte, diría yo. La cuestión es que es algo indudable que Marta vaya a dar juego, y mucho más si tenemos en cuenta la vehemencia de sus palabras y de sus actos, y su fuerte carácter, por supuesto. Todo ello la han hecho resaltar siempre en cada uno de los concursos que ha participado. Así que hasta aquí la lista de los confirmados hasta ahora. Si bien tenemos, también os tengo que decir, una nueva pista para cuyo nombre se dará a conocer mañana martes en Sálvame. Es decir, mañana por tarde. La pista es la siguiente. En este caso se trata de una tabla de surf. Así que vamos, mis queridas aves, todas a comentar a quién pertenece esta tabla. O dicho de otro modo, quién será el próximo concursante que sabremos pinza la isla. Espero, espero de verdad, que hagáis volar vuestra imaginación. Mientras tanto, ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo. Bueno, y si no, también va. Hasta pronto, mis queridos noturnos. Gracias.